La que lleva la paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa, soy yo. La que lleva la paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa. La que lleva la paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa. La que lleva la paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa. La que lleva la paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa. La que lleva la paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa. La que lleva la paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa. La paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa.